Palabras de vida desde la misión. Homilías del padre Christopher Hartley. El paseo evangélico en el capítulo 2 de San Lucas nos recuerda ese momento tradicional, típico del pueblo judío, que era la presentación y el rescate del hijo varón, tal como había quedado establecido en la ley de Moisés, para rescatarlo con una ofrenda. Y sus padres, José y María, ofrecen la ofrenda de los pobres, que son unas tórtolas o unos pichones. Y aparece, porque es típico del Evangelio de San Lucas, el protagonismo desde el principio de la presencia del Espíritu Santo. Todo lo que acontece alrededor de la vida de Jesús y las personas que le rodean son personas movidas por el Espíritu. María va a recibir el Espíritu Santo, Jesús movido por el Espíritu. En otro pasaje va a decir incluso empujado por el Espíritu Santo ir al desierto. Son incontables las referencias que aparecen sobre todo en el Evangelio de San Lucas a la importancia del Espíritu Santo. Esto es importantísimo para nosotros, porque hasta qué punto soy consciente de que yo sacerdote, yo misionero a vosotros, los voluntarios que estáis aquí, que estamos aquí, porque esto es una obra del Espíritu Santo y que a nosotros nos toca escuchar, nos toca ser dóciles, nos toca estar atentos. Hoy aparece, por ejemplo, una referencia muy bonita y a veces muy poco mencionada, de la relación entre el anciano Simeón y el Espíritu Santo. Dice que vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo, que es la misma definición que da la palabra de Dios para San José, y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel. Dice, el Espíritu Santo moraba en él. No es un encuentro fortuito, no es que de repente el Espíritu Santo le dio así un empujón. No, él, por ser un hombre de Dios, un hombre espiritual, un hombre creyente, un hombre lleno de esperanza en la salvación de Israel, era un hombre tocado, penetrado, empapado del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es la Iglesia? Templo del Espíritu de Dios. Ella es la que se deja mover. La Santa Iglesia, sin el Espíritu Santo, es un cadáver, no es más que un museo de antigüedades o un libro de historia, una institución arqueológica del pasado. Y, insiste, había recibido un oráculo del Espíritu Santo. En una misma frase, en una misma línea, dos veces se hace referencia al Espíritu Santo en la persona de Simeón. Por lo tanto, su actuación es, literalmente, el impulso de Dios. Y él sabía que no iba a morir antes de ver al Mesías del Señor. Tercera vez, impulsado por el Espíritu, fue al templo. La costumbre hebrea, al escribir, no es tanto de usar superlativos para reiterar la importancia de algo, sino el repetir muchas veces una misma palabra. La repetición de una palabra indica, en la Sagrada Escritura, porque era el estilo del pueblo judío, indicaba la importancia de algo. Y cuando entraban sus padres con el niño, para cumplir la ley, es decir, ellos han vivido desde el primer instante sometidos, obedientes a la ley de Dios y de toda una tradición de su propio pueblo, Simeón toma al niño en brazos. Es un acto de autoridad. No es que la madre dijo, coja al niño, a ver, verá usted qué mono. No, él lo cogió. Es como si él tuviera un mandato de Dios. Y es cuando hace ese cántico precioso que rezamos todas las noches cuando llegamos a la última hora del día. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Yo, que soy cristiano, yo que soy creyente, puedo decir que mis ojos han visto al Salvador y por lo tanto yo me puedo morir en paz ahora mismo. Señor, si yo no le pido más a esta vida que haberte conocido, haber experimentado tu amor, hacer que otros te conozcan y que otros te amen. A quien has presentado ante todos los pueblos. Es decir, ya hay una proyección universal. No es un Mesías prometido para los cuatro gatos del pueblo de Israel. No, para todos los pueblos. Y insiste en su mismo cántico. Dice primero, has presentado ante todos los pueblos, no solo el pueblo judío. Luego dice, luz para alumbrar a las naciones. Otra vez, repetición y gloria de tu pueblo Israel. Sus padres escuchan esto y quedan maravillados. Quedan asombrados por lo que se decía del niño. Y lo bonito es, como ir diciendo, hombre, cómo nos va a asombrar que lo que diga Simeón, pues ya sabemos quién es nuestro hijo. No, quedan maravillados de que en tan poquita cosa alguien pueda prorumpir en un cántico de fe y de alabanza a la maravilla, a la grandeza de Dios. Pero quedan las palabras que no podemos olvidar jamás, a menos que queramos ir de escándalo en escándalo y de confusión en confusión, como le pasa a muchos creyentes. Simeón los bendijo. Fijaros qué curioso, vamos, que dos personas santas, José y María, era como para que Simeón se pusiera de rodillas y les pidiera la bendición. Porque vamos, cualquiera se atreve, me parece que es la única referencia que aparece en las Escrituras, que alguien bendice a María y a José. Simeón los bendijo, diciendo a María su madre. Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. En Israel, aquí en la misión y en la Conchinchina y en los últimos rincones de la tierra. Muchos por su culpa, muchos por su causa, a causa de él, van a caer, como cayó Pedro en la noche antes de morir Jesús, y muchos se van a levantar. Y será una bandera discutida. Y mirad, es que sigue siendo una bandera discutida veintiún siglos después. Dos mil años y pico después, sigue siendo motivo de asesinatos, de gente que lo deja todo y se va a los conventos, a los monasterios, matrimonios y familias que viven maravillosamente, contracorriente, en un ambiente y en una cultura hedonista y pagana y atea. Gente extraordinaria en distintos caminos y vocaciones y lugares de la tierra que se levantan y que sostienen firme esta bandera y la alzan hacia lo alto en su estandarte. Será como una bandera discutida. Y así quedará clara la actitud de muchos corazones. Es decir, sólo cuando viene la persecución, sólo cuando unos van a caer y otros se van a poner en pie, sólo cuando él sea una bandera discutida, se sabrá quién era quién. Por eso, cuando hemos vivido en el cristianismo de costumbre, donde todo el mundo iba a misa, todo el mundo, por lo menos, guardaba las formas externas, pues mirad, a lo mejor eso no tiene valor. Valor es cuando ahora, cuando nos zarandean, cuando parece que la barca se hunde, cuando azota el viento y las olas. Ahí se sabe si la casa estaba construida sobre roca o sobre arena. Y a ti una espada te traspasará el alma. Pero mirad, esta espada no sólo atraviesa el corazón de la Virgen María, atraviesa el corazón de la Iglesia. La Iglesia es una Virgen Madre, hoy, aquí y ahora, con el corazón traspasado. Nuestra misión tiene el corazón traspasado. Mi parroquia, mi diócesis, mi familia, en donde quiera que está presente la Iglesia, donde está presente este icono que es la Virgen María, que hoy se hace presente en María, en la Virgen, esta espada atraviesa el corazón de la Iglesia. Y no lo podemos olvidar. Porque precisamente esto es lo que hace que mucha gente se aleje, que mucha gente se desilusione. Y la carta del apóstol San Juan, siendo el apóstol místico, el apóstol que nos ha dicho las entrañas, las cosas más increíbles que se han dicho en ninguna religión sobre Dios, que el verbo se ha hecho carne. O, por ejemplo, solamente estas dos frases de San Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, sólo lo han dicho los labios de este hombre, en ninguna religión, no solamente en la Biblia. Nadie ha dicho estas palabras. Y nadie se ha atrevido a dar en la historia de las religiones de la humanidad, no, digo, en la Biblia, en ninguna otra religión, sólo él ha dicho Dios es amor. Pues ese Dios que es amor, y ese Dios cuyo amor decimos que hemos conocido, es el que ha llenado nuestra vida de luz. Porque, así lo dice Simeón, luz para alumbrar a las naciones. ¿Qué es un cristiano? No digamos que es un misionero, quienes somos nosotros en la misión. Somos hombres y mujeres enviados para llenar el mundo de luz. No con una linterna, no con un foco, no con nuestra vida, con nuestra sonrisa, con nuestro testimonio, con nuestro aguante, con nuestra madurez a la hora de llevar la cruz con alegría. No os escribo un mandamiento nuevo. Dice que vean en el amor que os tenéis unos a otros que la verdad está en vosotros porque guardáis mis mandamientos. Y no os escribo un mandamiento nuevo, sino os escribo el mandamiento que dice que la luz ya está brillando en el mundo. Ahora, yo no puedo decir que la luz brille en el mundo y aborrecer a mi hermano porque entonces sigo yo en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va. Pero qué mejor definición de la humanidad en la que vivimos. Vivimos en un mundo que no sabe a dónde va, que camina en tinieblas y las tinieblas, dice, han cegado sus ojos y a nosotros se nos ha regalado la luz. A nosotros se nos ha regalado Jesucristo, la luz del mundo. Que vean vuestras buenas obras y que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Que nos demos cuenta que vivimos en un mundo en tinieblas, en pecatado, que no sabe a dónde va, oscurecido. Pero Dios me ha regalado la luz y me ha hecho a mí portador de la luz. No solamente Jesucristo, sino Cristo que vive en mí, Cristo que vive en su iglesia católica, Cristo que ha enviado a su iglesia a los últimos confines de la tierra, nos ha enviado a llenar el mundo del fuego de Dios, el mundo de luz. Que cada uno de nosotros, en la vida que se nos ha regalado, en la vocación que se nos ha concedido, en el lugar que se nos ha dado en la iglesia, que cada uno de nosotros, en este día, llenemos el mundo de luz.